Necesitado, me encuentro, señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestre el camino que debo seguir Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Es mucho al dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez